¿Qué es el huracán Delta? En la ciudad de Mérida, Yucatán, los efectos se irán incrementando paulatinamente y durarán todo el día. El huracán Delta de categoría 3 de la escala Zafir-Simpson, a las 5 de la mañana, se encontraron en el Mar Caribe en la latitud 20.6 grados norte y longitud 86.4 grados oeste, aproximadamente a 55 kilómetros al este y noreste de la isla de Cozumel-Quintana Roo. Tenía vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora con rachas mayores, se movía hacia noroeste a 28 kilómetros por hora con una presión barométrica de 972 hectopascales. A esa hora y de acuerdo con la trayectoria pronosticada se esperaba que ingresara a la zona noreste de la península de Yucatán, en algún punto entre Punta Maroma y Puerto Morelos-Quintana Roo. A donde finalmente llegó poco después de las 5.30 de la mañana. Según el pronóstico, Delta cruzará la parte norte de Quintana Roo pasando en las cercanías de León a Vicario y Cantunilquín, Quintana Roo. A las 8 de la mañana para ingresar al estado de Yucatán por las cercanías de Colonia Yucatán, pasando por Tisímin a las 11 de la mañana. Para salir a las aguas del Golfo de México en algún punto de la costa en las cercanías de las Bocas de Silam entre San Felipe y Silam Bravo a las 1 de la tarde. Poco después de tocar tierra, el huracán perdió fuerza y se degradó a categoría 2 en la escala Zafir-Simpson. Las autoridades han decretado un aviso de huracán desde Tulum, Quintana Roo hasta Silam Bravo, Yucatán y aviso de tormenta tropical desde el norte de la costa Maya, Quintana Roo hasta Progreso, Yucatán. A los habitantes de la zona noreste, oriente y norte del estado y toda la costa yucateca centro y noreste se les pide estar pendientes de los avisos y alertas que pueda emitir el sistema de protección civil de su localidad. ¿Por qué? Recibirán el impacto directo del huracán y al resto del estado que recibirán los efectos indirectos con vientos de fuerza de tormenta tropical con rachas mayores, lluvias fuertes a intensas y también en la costa desde Celestún hasta el Cuyo, marejada ciclónica y olas de hasta 6 metros de altura. En la ciudad de Mérida, las lluvias comenzarán a partir de las 5 de la mañana y poco a poco se incrementarán los vientos. En Honduras, debido a la influencia del huracán Delta, la Secretaría en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO, determinó emitir alerta amarilla por 48 horas para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida y Colón a partir de las 12 del mediodía de hoy martes 6 de octubre. Bajo este mismo nivel de alerta también se mantienen los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y El Paraíso por el mismo periodo de tiempo. Además se decidió extender la alerta roja para La Paz, Francisco Morazán, Choluteca y Valle y la alerta verde para Gracias a Dios, Olancho, Lloro y Santa Bárbara con igual vigencia. Un reporte especial para El Reportero, Honduras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.